La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció su plan de fin de año con el fin de garantizar la seguridad y la movilidad. El 31 de diciembre se dispondrá de 5.800 servidores públicos entre policía, ejército, gestores y 1.500 unidades de apoyo. Priorizamos 38 puntos de la ciudad donde van a estar nuestros gestores de convivencia y los gestores de diálogo para atender las riñas porque ahí tenemos ese escuadrón antirriñas que nos ha permitido desarticular más de 400 riñas y eso pues tenemos resultados importantes. Se priorizarán las intervenciones en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy, Engativá, Suba, Usme y Bosa con énfasis en la contención de homicidios y lesiones personales. En los barrios habrá patrullajes mixtos de policía y ejército. Hemos tenido una reducción importante en todos los delitos, especialmente en el humifesionales que son los que normalmente en diciembre se incrementan, pero afortunadamente gracias a los controles y al buen comportamiento tenemos una reducción importante. En materia de movilidad se instalarán 30 puestos de control en vías principales de la ciudad con énfasis en control de la velocidad. Tenemos más de 1.376 unidades acompañando a bogotanos y bogotanas en 70 operativos diarios. Para este puente de éxodo y retorno, el puente de éxodo de fin de año y para el puente de Reyes estaremos con más de 621 unidades en los nueve corredores de la ciudad. Además, el pico y placa regional se mantiene. Que es la organización del número de placas por pares impares para entrar en la ciudad y que hoy ha permitido reducir en 40 minutos el ingreso a Bogotá. En cuanto a la prevención del uso de la pólvora, se intensificarán los operativos. Hasta la fecha se han realizado 760 y se han incautado cerca de 17.000 unidades de pólvora y más de 5.000 botellas de alcohol adulterado. Puede haber suspensión de hasta 10 días de la actividad comercial y si es reincidente, suspensión permanente de la actividad comercial en establecimiento de comercio. La multa por la venta y compra de pólvora ronda en los 640.000 pesos tanto para el comerciante como para el comprador. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.